¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Da risa! ¡Que no da risa! ¡No da risa! ¡No! ¡No da risa! ¡No! ¡No da risa! ¿Dónde está Vita? ¡No sé! ¡Vita! ¿Qué? ¡Vita! ¿Qué haces acá? ¡Fuera! ¡Vita! ¡Vita! ¡Ve el hallado! ¡Ah! ¡No! ¡Ya estás deslayado! ¡Ve tonto! ¡Hace frío! Entré a tu casa como cuatro veces recién. ¿No entré? ¡No! ¡No estamos acá! ¡No te encontraba! ¡Toma Vita! ¡Te regalo para... ¡Ahí hizo el...! ¡No! ¡Me está pegando lo de ti! ¡Hulo! ¿Qué? ¡Toma! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te lo puse en tu lugar? ¡No! 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 ¡Pérate! ¡No llores! ¡No! ¡Pérate! ¡Ven! ¡Abrázame! ¡Ven! 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 ¡Dame un abrazo! ¡Ven! ¡Hola! Hoy, hoy, hoy vamos a dormir temprano O vamos a ver películas Así como las esposas Me duermo, chao Me duermo, chao Alerta, alerta Alerta, alerta Alerta, alerta Alerta, alerta Estoy yo Alerta, alerta ¿Hay una alerta? ¿Hay una alerta? ¿Dónde? ¿Acá? Alerta, alerta No sé ¿Dónde está acá? Creo que tu papá está aquí Ah, mi papá está diciendo alerta Papá, ¿estás diciendo alerta? ¿Qué? ¿Que Vita es niña? Sí, lo sé, papá Lo sé Vita, ¿eres niña? ¿Estás cantando, papá? Ya, papá Ya, papá Cállate, por favor Vámonos, chicos Quedé totalmente impactado Sí, sí, canta bonito Alerta, alerta 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 Ah, pero viene de aquí No me digas ¿Por qué viene de acá? Se cayó Ya no se... ¿Pero qué? ¿Qué viene? ¿Qué pasó? Lo rompió la tele ¿Qué hace? Y tuvo efectos especiales Porque sentí que alguien se cayó Sí, sí, fue un... Sí, fue un... Se me tiene, la vuelvo a poner Ya no suena el señor alerta Es verdad ¿Qué lejos es? Señor televisión Díganos cuál es la alerta Alerta Están siendo atacados Por Hulk.itse Alerta ¿Qué? ¿Qué? Alerta Alerta ¿Y por qué viene a atacarnos? ¿Qué tenemos que hacer? Exacto Ustedes ya saben qué hacer Aventuras en pijama Vayan al ataque A por Hulk.itse Alerta Alerta Ah, aventuras en pijama ¿No era amiguitos En aventuras en pijama? Ahora que la pienso No sabía que la tele Funcionaba apagada Es verdad Si vienes diciendo ese chiste Desde que empezó la serie Vita ¿De verdad? Sí, todos los días Dicen lo mismo Ya te pareces a ti ¿Por qué? Primero hace lo de la cocina Y luego esto Vita Ay, tú con tu... ¿Qué te pasa, Vita? Has cambiado, Vita ¿Por qué no lloro nada aquí? Porque estás en el agua Ay, ahora sí, ¿ves? Ay, ¿ves? Como que se están buggeando Las lágrimas Es como que llora y desaparece Sí Se nos mora ¿Vamos a salvar el mundo? A ver No Ay, yo no lloro Ábrele ¿Por qué yo no puedo llorar Ahí adentro? También, mira, a ver Ay Vamos a salvar el mundo Ven Venga Vamos, vamos, vamos Somos los amiguitos Sí, yo digo que debería ser de noche Y pacífico Sí Sí Bueno, se dibujó el tesoro Sí, ya sé Es un tonto Chicos Yo solo quiero decirles Que nos vemos Abajo No Se cayó solo No 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 Hola Spawnpoint Chicos Spawnpoint Spawnpoint ¿Qué pasó? ¿Qué? Chicos Ah, cierto que tengo bastantes flechas No sé para qué agarro más Tengo mi boom Chica Espérate 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 Un corazón Espérate Espérate Nos estás disparando allá arriba Ese ¿Quién? 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 ¡Booom! ¡Booom! ¡Pero, pero qué yo! ¡Booom! 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 ¡Aaah! ¿Pero qué haces? ¡Tona! ¡Booom! ¡Chaval! Mi boom ¡Booom! 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 ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué cayó acá? ¿Qué es esto? ¿Quién? Ahí Salió algo ¡Ah! Otro arco más ¿Qué tengo acá? A ver ¡Yo quiero arco! Mira ¡Booom! 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 ¡Estoy hallado fuertemente! ¿Cómo te...? ¡Aaah! ¿Qué me pusiste? Yo no te toqué ¡Booom! ¡Tú te auto inventé! ¿Qué te pasó? ¡Me encanta el estornudo! ¡Toma! ¡Lo chujo! ¿Qué estornudé? ¡Bita! ¡Bita! ¿Me puedes dejar, por favor, de golpear? Que luego te dejo la fresa ni me preguntas por qué ¡No! ¡No lo quieres! ¡Por eso vivo! ¡Porque me ha dejado la Fenson! ¡Aaah! ¡Qué vengativo eres! ¡No! ¡Pensé que no eras como Timo! ¡Aaah! Ya no... Ya no... Ya no... Timo no es vengativo Ya no dio gracia Ya no dio gracia Ah, sí, cierto Me confundí Bueno, ellos ¡Miren lo que tengo acá! Con esto puedo agarrar esto ¡Me he quedado hallado! ¡Ayuda! ¡Dónde! ¿Pero dónde estás? ¡No me puedo mover! ¡Vamos, tú puedes pita! ¡Yo digo que pongas Timo y Corticero! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pero hay que matar a los bichos de arriba! ¡Es verdad! ¡Como que nos están pasando! ¿No, amor? ¡Sí! ¡Ah, no me vean! ¡No me acordaba! ¡Tenemos que pegarles! ¡Yo digo que deberían también pegarles! ¡Por favor! ¿Para qué pegarles si no nos pegan ni nada? ¡Si nos pegan! ¡De hecho! Solamente que están lejos ¡Sí, si les pegamos! ¡Pero ya desaparecieron! ¿Dónde estaban? ¡Arriba! Estaban arriba Pero ya desaparecieron Estaban arriba Pero desaparecieron por dos ¿No viste que desaparecieron? Yo no los maté ¡Ah! ¡Mira cuánto! ¡No, pero! ¿Por qué? ¡Me estoy muriendo! ¿Por qué no? ¡Yo me quedé envenenado! ¡No! ¿Qué? Tú te quedaste ¿Qué? Tú te quedaste tonto No, envenenado ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Esta salvación está costando mucho! ¿Esta salvación está costando mucho? ¿Sí? ¿Sabes qué está costando mucho? ¡Oh, lo que es! ¡Tu tontería! ¡No! ¡Eso nos cuesta mucho! ¡Vita, no empiezas otra vez! ¡Vita, por favor! ¡Vita, Vita, Vita! ¡Por favor! Yo quiero decir ¡Protección! ¡Vita! ¡Oh, no! ¿Qué están hablando? ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Qué están ladrando! ¡Chicos! ¡Tienen! 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 ¡Tengo todo! ¡Tienen! ¡Ay! ¡Tengo todo lo que quiere el agua! ¡No! 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 ¿Alguien tiene madera, chicos? ¡No! 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 ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Pero nada, nada, nada! ¡Bara, tómate esta poción! ¡Eh! ¡A ver! ¿Qué tiene? ¿Es Lucky o no? ¡A ver! ¡Y así! ¡Oh, no! ¡Vita! ¡Se está muerticionando! ¡No era Lucky! ¡Me caes mal! ¡Pero! ¡Si era mi buena suerte o mi mala suerte! ¡Vita! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Vita está! ¿Dónde estás? ¡Ven! ¡Ven! ¡Vita! ¡Se aprovecha de que no veo nada! ¡A ver esa! ¿Qué les da? ¡Debilidad me dio! ¡Ay! ¡Qué triste, ¿verdad? ¡No! ¡Dificultisero! ¡Por favor! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dificultisero, sí! ¡Hola! ¡Ah, te la robé! ¡Dámelo! ¡La abrí yo! ¡No! ¡Ahí te la tiré! ¡Ahí te la tiré! ¡Dámelo! ¡Chicos! ¡Veo todo negro! ¡Alguien no tendrá lechecita! ¡Dámelo! ¡No! ¡Yo tengo! No, no te voy a dar nada ¿Por qué no te puedo pegar? ¡Porque eres un tonto! ¡Mira, mira, mira! ¡Es que tienes debilidad! Creo que es por ahí ¡Vista! ¿En serio no te puedo pegar por eso? ¡Mura! ¡Agárase la leche! ¡No! ¿Dónde está? ¡Mira! ¡Dejé ahí! ¡Mura! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero qué está pasando! ¡Que veo todo negro! ¡Timo! ¡Dame la leche! ¡Que no veo nada! ¡De verdad! ¡Veite hectáreas de leche! ¡No me has dado nada! ¡Bueno, tienes más leche tú! ¡Dame! ¡Dale! ¡Sólo una! ¡Sólo una! ¡Ah, era por si acaso! ¡Por si no la veías! ¡No! ¡La garrobita! ¡Por eso no la veía! ¡Mira, Hulk gigante! ¿Dónde? ¿Qué dices? ¡Enfrente! ¿Dónde vas? ¿Qué dices? ¡Es el paque! ¡Esperen! ¡Amigos! Estos Hulk son amigables ¿Por qué los tenemos que pegar? ¡No son amigables! ¿Cómo que son amigables? ¡Pues no, si nada! ¡Son amigables! ¡Si estos Huls no nos pegan! ¿Cómo van a ser amigables? Obviamente que no son amigables, Toto ¡No disparas ni nada! ¿Dónde está el libro? ¡Perdí el libro! ¡Porque la película es bueno! ¡Miren lo que tengo ahora! ¡Mira, mira, mira, Vita! ¡Vita, Vita, ven! ¡Vita, ven! ¡Vita! ¡Ve he morido! ¡Ya voy! ¿Cómo que te has morido? ¿Cómo te moriste, tonto? ¡Mira, Vita! ¡Con el cuerpo! ¡Ajá! ¡Ahí está Hulk! ¡Va a atacar! ¡Vita! ¡Toma! ¡Te regaló la pechera que cogí ahí! ¡Si es que la quieres! ¡Yo me voy a ir! ¡Yo me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡Ajá! ¡Se parece a ti! ¡Voy a ir a luchar! ¡Sí! ¡Voy a ir a luchar contra él! ¡A pesar de que ustedes no vengan a ayudarme! ¡Voy! ¡Yo estoy contigo! ¡Le tiro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ven, Hulk! ¡Acá te te vas a atrapar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, no veo nada otra vez! ¡Atrácalo! ¿Por qué no veo nada? ¡Acá está otra vez! ¡Yo lo mato! ¡Vengan a ayudarme, chicos! ¡Ah, cierto! ¡Podría usar el boom! ¡A ver! ¡Boom! ¡Vale, el boom! ¡Vale, el boom! ¡Ay! ¡Se sale, amigos! ¡Se sale! ¡Se sale! ¡Se va a salir! ¡Se va a salir! ¡No! ¡Sí! ¡Hulk, vuelve! ¡Y por eso vuelve! ¡Hala! ¡Hala! ¡Y si tengo memoria, yo no seré! ¡Hemos ganado! ¡Toma, destruya, yo no me seré! ¡No se muera, Arianna! ¡Y así es como ganamos, chicos! ¡Ya saben que se les gustó! Y quieren más aventuras de pijamas Díganos a quién quieren que nos enfrentemos En los comentarios No olviden de dejar su like Y en la descripción estarán Todos los canales de los amiguitos Por si quieren suscribirse Activen la campanita ¡Los quiero! ¡Chau! ¡Chau! ¡Bye! ¡Chau! 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 ¡Chau!